El nuevo avión de combate de Rusia apunta a rivalizar con Estados Unidos en el aire y en el mapa geopolítico. El Checkmate, jaque mate, en español, podrá competir con el F-35, así como también competir con el apalancamiento geopolítico de Estados Unidos una vez los ingenieros rusos hagan que despegue el avión caza. En la principal exposición de Rusia para aviones militares en julio, el presidente ruso Vladimir Putin inspeccionó un prototipo de avión que está diseñado para enfrentarse a más que cazas enemigos. El avión furtivo liviano también está destinado a causar dolores de cabeza geopolíticos para los Estados Unidos. El Checkmate sería el segundo avión de combate monomotor del mundo en incorporar los sistemas de comando y evasión de radar más sofisticados. El único otro avión en esta categoría, el F-35, fabricado por lo que Ed Martin Corp, es el avión más avanzado del arsenal estadounidense. El F-35 tiene una demanda internacional, lo que le brinda a Washington una exportación de defensa viable que también ayuda a promover los objetivos diplomáticos y de seguridad de Estados Unidos. Israel y Japón se encuentran entre los 15 países que han recibido el F-35 o han llegado a acuerdos para comprarlo. Los funcionarios rusos han dicho que les gustaría vender el jaque mate a los Emiratos Árabes Unidos, Argentina, India y Vietnam, países con vínculos de seguridad con Estados Unidos, aunque ninguno ha llegado a un acuerdo. Checkmate, como su nombre indica, tiene como objetivo desafiar el apalancamiento estratégico de Estados Unidos, dicen los analistas de defensa. Los funcionarios rusos caracterizaron el avión como un proyecto comercial y estratégico. Putin inspecciona nuevo avión de combate ruso presentado en exhibición aérea. El presidente Vladimir Putin inspeccionó el martes un prototipo de un nuevo avión de combate Sukhoi de quinta generación que Rusia presentó en su exhibición aérea anual Max con la mirada puesta en los mercados de exportación. Es probable que el avión de guerra, al que se le haya dado el nombre del proyecto jaque mate, se ha promocionado como un rival del caza furtivo F-35 estadounidense, dijo Oleg Pantelejev, director de la agencia analítica Aviaports. Se espera que el avión de guerra despegue en 2023 con un primer lote que se producirá en 2026, dijo a los periodistas Yuri Esliusar, jefe de United Aircraft Corporation, Corporación Unida de Aviación, por sus siglas en inglés. Rusia planea producir 300 de los aviones durante 15 años una vez que comience la producción en serie, dijo. Rostec, el conglomerado estatal de defensa y aeroespacial de Rusia, dijo que el avión era difícil de detectar y tendría bajos costos operativos. El jefe de Rostec, Sergei Chemezov, dijo que costaría entre 25 y 30 millones de dólares, informó la agencia de noticias RIA. Moscú espera pedidos masivos de naciones en el Medio Oriente, la región de Asia Pacífico y América Latina, dijo. Nuestro objetivo es hacer que el costo por hora de vuelo sea lo más bajo posible, para que sea económico no solo la compra sino también la operación, dijo Esliusar. Rusia ha producido con éxito prototipos de nuevos sistemas de armas en los últimos años, pero a veces ha tenido problemas para pasar a la producción en serie. Bajo Putin, ha invertido mucho en aviones militares y nuevo armamento, tanto para sus propias fuerzas armadas como para aumentar los ingresos por exportaciones de la venta de armas. Rusia ya tiene aviones de combate de cuarta generación. El Sukhoi Su, 27 de clase pesada y el MiG, 29 de clase ligera Mikoyan. Tiene un avión de combate de quinta generación de clase pesada, el Su, 57, pero ningún equivalente de clase ligera, dijo Panteleyev. Los aviones de combate de clase liviana tienen más demanda en el mundo que los de clase pesada. Son más baratos y más adecuados para estados que no tienen grandes territorios, dijo a Reuters. En 2011, Rusia utilizó el espectáculo Aéreo Max para presentar el caza furtivo Sukhoi Su, 57. Corporación Unida de Aviación, que es parte de Rostet, es propietaria del fabricante de aviones Sukhoi que se remonta a la era soviética. Gracias. 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 Gracias.